Acá no merece poder competir contra mí Es solo otro cardumen de peces Enfrente de un tiburón Que hoy va a salir como campeón Así que sé que me van a votar Pero todos los putos jueces Todos los putos jueces No lo barden si están en el barrio Por eso no se lo merecen, negro Si yo tengo el diccionario O también el glosario Ey, gomita dulce es amiga de fóster Porque en su mente tiene novios imaginarios Eso lo dicen varios Está bien confirmado Dado que el juzgado No son parlamentarios Pero nos han votado Sin criterios y de varios Tipos del escenario Que cuando rapen están cebados Cuando rapen están cebados Y vos hablas de barrio Las tetas de esas vivas Son igual que sus ovarios Mi hermano sabe que rapeo Lo no se me palabreo Cuando traigo el diccionario Claro, pero sé que Solo saben la gente Otros no lo saben Si, no son inteligentes Sus tetas son igualitas Pero a sus ovarios No es por el color de barrio Es por marcas de los dientes Ay, vamos a meter Vamos a guardiar Es que no se retobe Se puso en la visera Perseguido como anoche En lo del jove Ay, ay, ay Ey, gagón Estaba más regalado Si sabes que en la riva Vos ya estás quebrado Estoy quebrado Pero sé que gano en los reglones También le gano a los chabones En improvisaciones Vas a lo hondo del mar Porque eso es como el honte Toca contra mí Y el puto arranca Con las convulsiones Solamente mi hermano Si soy freestyler Como no eran convulsiones Eran altos pasos de baile Solamente vos vos tranqui Que lo sabí A vos no le copias a un chabón Vos le copias a Chavi No, me parece que Dice puto puterío Así que nada más deja Que con la última yo lo descanse No estás hasta mi alcance Si es verdadera no está Para que pueda defenderte El maricon S de Juanse Ahí está atrás Habla de puterío Como le decís puterío Con este puto delante mío Dos, uno Va, ven, ven, ven Claro, si fue una pasajada Es una pula gomita dulce Esta boluda Unas siete, dos, tres, dos Uuuuh 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 Dejen que al toque dispare Con alto calibre Nada más para que muestren Como puedo hacer Este estilo tan fible Bíblico, tan lírico Ahora arranco yo Arranco al más difícil De la compi Y ya hay caminar El camino libre Uuuuh El camino libre Pero vos no te vas contento Solamente que los rimentarís más proxime Si vengo reviento Por eso proximo sabés que Porque a mi o covo tenés sentimiento Incluso me abuso Vos tenés mi buzo Pero eso no te da mi talento Cállate idiota si sabés que dice el rumor Que está en signo y está en licha El que ya hizo tu humor Eso dice rumor Uuuuh No lo dicen de humor Pero todos saben que cuando él llega Vos te da pavor Uuuuh Igualmente si acá vengo Tengo el don Prefiero ser tumor de signo Antes de chavis ser clon Por eso que te mata Bobo sos un maricón Lo controlo doblo Yo tengo el doblón Si soy campeón Pero yo el doble Vos y con cobre Otros con doble Ves me comparan Yo lo sé Porque con él empecé Pero sé que MSB Y hoy soy el ACB De los MCs que merecen Vos MCs que merecen Este ya no sé Seba es un niño Por eso lo mato Tranquilo no llega Si solo soy un niño Vos me hablás del cobre No hablés del cobre Si te retobes Porque conduzco la mejor electricidad Que el aluminio ¡Aplausos! ¡Vente! 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 ¡Ey antes que bote! ¡Ey antes que bote! ¡Aguanta! ¡Oh Shep! ¡Mei bola! Que onda la batalla amigo Lo mismo de siempre Se ganó